¿Lo de la ayuda a los parados de la regulación llega ahora? Bueno, pero lleva ayudando a los parados toda la legislatura. Y lleva salvando la posibilidad de que se pueda pagar el subsidio de desempleo y por ejemplo los 400 euros a las personas que habían ya perdido sus prestaciones durante toda la legislatura. Y lleva garantizando el sistema de pensiones que estaba en quiebra toda la legislatura. Esa es la diferencia. Hay otros que le dicen a cada uno lo que quiere oír, que esto es muy cómodo y está muy bien, claro, lo que no nos dicen es cómo lo van a lograr. Nos dicen, bueno, que todo el mundo se tiene que jubilar a una edad, no nos dicen cómo lo vamos a pagar, que todo el mundo tiene que tener una pensión y que tampoco nos dicen cómo lo vamos a pagar. Nos dicen que España es rica y que puede pagarlo todo y que es subirle el suelo a todo el mundo. Esto tampoco nos lo explican, porque claro, saben que no es verdad, que no se puede hacer. Pero yo creo que la democracia española tiene esa grandeza, que permite opciones, bueno, que predican cosas, que predican cosas que, francamente, hay muchos que creemos que no son buenas para la democracia. Antes de ir con Cristina Pardo, una última cuestión. Fíjese, Pedro Sánchez, candidato joven, Pablo Iglesias, no llega en torno a los 35, 36 años. Alberto Garzón, también muy joven. ¿Va a haber relevo generacional en el Partido Popular? Pues, hombre, muchas gracias por llamarme mayor. No, 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 yo me refiero, ya sí que estoy hablando de candidatos. Los tres que he citado son candidatos. Bueno, es que nosotros también tenemos muchos candidatos. A la presidencia y al gobierno. Bueno, a la presidencia y al gobierno, bien, porque nosotros tenemos muchos candidatos jóvenes a presidencias de comunidades autónomas, que ya lo fueron la legislatura pasada. Tenemos, por ejemplo, muchos presidentes autonómicos muy jóvenes, muy jóvenes. Es que lo tengo que recordar porque parece que todo el mundo tiene que ser igual. Nosotros tenemos muchos presidentes autonómicos muy jóvenes, muchos alcaldes muy jóvenes. Y también tenemos alcaldes y presidentes autonómicos de más edad. Porque yo no voy a expulsar ni a echar a la basura a la gente de edad con experiencia y que tanto se ha sacrificado por este país y que también lo hace. Es que me parece muy injusto a ver si ahora la juventud va a ser lo único a tener en cuenta. A ver si ahora la juventud va a ser lo único que tenga mérito ser joven. Yo estoy en completo desacuerdo, también se lo tengo que decir. Aún así, señora Cospedal, usted es de la generación de Pedro Sánchez. Bueno, pero también le digo que yo estoy en completo desacuerdo con aquellos que creen que solo por ser joven se es bueno. No, hay jóvenes buenos y malos. Y hay personas mayores buenas y malas. Y hay jóvenes listos y tontos, también muy tontos. Y hay mayores listos y tontos también, exactamente igual. Dicho lo cual, bueno, el Partido Socialista han cambiado de líder porque el que tenían se fue. Tuvieron rotundo fracaso en las elecciones europeas y se fue. Podemos es una opción nueva. Es lógico que nazca con gente que tiene otra edad. Izquierda Unida, también, el que tenían se fue. Se fue. Aunque no sabemos muy bien si Izquierda Unida, ahora ya es Podemos o Podemos es Izquierda Unida o son la misma cosa o uno va a apoyar al otro. Yo no lo sé muy bien. Bueno, es que nosotros tenemos un presidente del partido que hoy es el presidente del gobierno y que no se puede ir así a la torera porque es el presidente del gobierno. Y además porque no se tiene por qué ir. Porque aprobó, quiero decir, ganó unas elecciones, unas elecciones generales y ganó el último congreso de nuestro partido. Es que el señor Rubalcaba se tuvo que ir. Es que el señor Cayo Valara se ha tenido que ir. Y es que Podemos es una opción nueva. Me dice que Mariano Rajoy será el candidato popular a las próximas elecciones generales. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Bueno, ahora vamos con Cristina Pardo, que creo que, por cierto, hasta hoy con el presidente madrileño, con Ignacio González, que no tenía tan claro su puesto. Ayer, perdón, fue. Ayer viernes. Pero bueno, adelante, Cristina. A ver, sí, si me acumulan los temas. ¿Usted no cree que el problema de Rajoy no es de edad, sino de credibilidad? Pues mire, yo creo que Rajoy tiene muchos motivos y muchas cualidades para ser creíble. Con toda la tranquilidad. Rajoy es un presidente del gobierno que llegó a ser presidente del gobierno en un momento muy fácil, muy difícil y con una tesitura muy difícil, que cogió el país en una situación en la que España estaba en quiebra. Estábamos al borde de la intervención y estábamos al borde de salir del euro. Nadie nos prestaba dinero. Nadie. España no se podía financiar, ni las administraciones públicas, ni se podía financiar tampoco las empresas privadas. La inflación era galopante y se destruía empleo a un ritmo del 8%. Este es el país que cogió Mariano Rajoy. Y hoy toda esa situación ha cambiado. Somos el país de la zona euro que más ha crecido y que más va a crecer el año que viene. Somos el país donde más empleo se está creando. Hoy tenemos 500.000 personas más afiliadas a la seguridad social que el año pasado. Hoy España es uno de los cuatro países del mundo occidental más avanzado donde más inversiones extranjeras vienen. Sí, pero... Perdóneme. Pero Rajoy no tiene credibilidad, no cree usted eso. Ah, no tiene credibilidad. Pues es que yo le estoy diciendo porque creo que tiene credibilidad. Ha garantizado las pensiones a todos nuestros pensionistas, porque la caja de las pensiones también estaba en quiebra. Y hoy tenemos un sistema de pensiones sostenibles. Ha garantizado que se pueda pagar el subsidio de desempleo. Ha hecho una política que hoy garantiza que en España tengamos una sanidad pública universal y gratuita y una educación pública. Yo sé que esto no gusta oírlo, pero yo lo voy a contar porque esto también lo ha hecho Mariano Rajoy. Entonces, pues yo creo que es muy creíble. ¿Cree usted que esas prisas de España o esos nervios, tanto al final del gobierno anterior como al principio de este, por evitar el rescate y por intentar dar una imagen de cierta solvencia entre la Unión Europea, pudo provocar de alguna manera lo que hemos sabido estos días de Bankia? El intentar dar una sensación de una entidad más solvente de lo que era. Bueno, eso lo tendrán que explicar los propios directivos de Bankia, lo tendrán que explicar el Banco de España, que era el supervisor, y también la CNMV, que era el organismo regular.